¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien. Una vez más aquí en ti te ocupas con mis hermosas camaritas porque vamos a estar cotorreando y hablando sobre nuestras verdades incómodas. Aquellos momentos en donde por supuesto dijimos trágame tierra, llévame Diosito, acompáñame Lucifer al infierno, es más, sácame de este momento porque vaya que vergüenza. Pero antes de esto por supuesto que traigo un par de noticias muy divertidas que quise acompañarlos con ustedes así que justo vamos a estar platicando de estas noticias. Primero que nada para todos los fanáticos de Godzilla y de Kong, ya se estrenó la película, ya tuve la oportunidad de ir a verla y les voy a decir una cosa, buena película, la trama. No voy a soltar ningún spoiler para que ninguno de ustedes se vaya a alterar pero si tienen que saber que la trama es... genérica. ¡Ahí vamos por favor! Son dos tipos que antes eran rivales y que se unen para vencer un enemigo en común. Eso lo vemos desde Goku y Vegeta, no manchen. O sea, pero repiten la misma fórmula, nada más que la enorme diferencia es que es un Barney super mutado y un super King Kong. Pero bueno, la verdad es que de ahí en fuera, todo bien. Todo genérico, pero padre. La verdad es que sí la disfruté. Hubo varias escenas en donde dije... ¡Wooow! Me quedé super sorprendido y varias personas me dijeron cuando fui al cine... ¡No manches, es Godzilla pero de niños! Dije, te voy a matar, chamaco. ¡Te voy a matar, chamaco! Pues no, pues yo soy yo. ¿Qué no sabes qué soy? Y me dice el niño... ¡Pues Kong no eres! Y yo, no, te pases, pinche chamaco. Pero bueno, ya se estrenó la película, vayan a verlo. Nada más mi queja es que chafa están los botes y que chafa están estos vasos coleccionables. Mi queja no es porque estén feos, es porque están super caros. ¡No manchen! 150 pesos el vaso por un muñequito de unos 10 centímetros. ¡Nah! Pero bueno, los compré. Bueno, entonces, esa es una de las noticias que quería yo platicarles. Como introducción. Otra de las noticias, no sé si vieron. Que, ojo con esto, porque Taiwán sufrió de un terrible terremoto. Le mandamos un fuerte saludo a nuestro hermoso país asiático. Que si ustedes me preguntan, no sé dónde esté Taiwán. Pero no quiero sonar tan ignorante, así que vamos a ir que es en Asia. Y bueno, ¿qué fue con lo que pasó todo esto? Un terremoto, creo que fue de 7.2, una cosa así. Y la verdad es que todo fatal. Les mandamos las buenas vibras. Pero ahí van los mexicanos. Siempre asomándose en donde no deben. ¿Cuántos comentarios en redes vi de mexicanos diciendo? Pfff, ni aguantan nada. Y yo estaba de verdad molesto. Porque dije, somos el único país. Y las únicas personas que presumen tener terremotos más fuertes a lo largo del año. O sea, somos los más gordos. Somos de los países más peligrosos. Y ahora presumimos que tenemos muchos terremotos. Hombre, nos encanta, eh. Nos encanta ser de ese tipo de personas. Pero bueno, no pasa nada. Cositas que suelen suceder. Presumimos que seguimos siendo de los países con mejor flow en la tierra. Muchos dicen que es por el tema del 15 de septiembre. Puede ser que sí. Porque si ustedes recordarán cómo va el himno. A ver, cámaras, ¿se acuerdan cómo va el himno? Que sus centros retiemen la tierra. Exactamente, que sus centros retiemen la tierra. Y ahí van todos los mexicanos a cantar lo mismo. Y retiembre. Y qué hizo la tierra. A ver, ¿quién tuvo la culpa? ¿La tierra o el mexicano que lo pidió? Matemáticas, hijo, matemáticas. Bueno, en fin. Como les había dicho yo en este mensajito que le mandé a muchas de las personas que me siguen. Es que hoy vamos a estar hablando sobre nuestro momento más incómodo. Y la verdad es que este cabrón y yo somos expertos en ese momento. Pues somos comediantes. Bueno, ahí les va. Les voy a platicar un poquito sobre estas anécdotas. Porque vamos que sí he sufrido de bastantes. El primero, yo creo que de las cosas más vergonzadas que he tenido y de más joven, creo que ha sido la más joven, fue cuando estaba yo en la prepa. Resulta que había un profesor, el profesor Luna. Le mando un fuerte abrazo, profesor. Ni se ha de acordar de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Muy estricto, muy estricto profesor, pero de esos profesores que vale la pena. Porque es estricto, pero terminas queriéndolo. De verdad. Bueno, pues ese profe le daba clases, creo que a todos los salones. Y sus exámenes eran de los más difíciles. Eran tan difíciles que te hacía examen en equipo. Con cuaderno abierto. Imagínense qué tan difícil eran esos exámenes. Bueno, pues lo que nos pasó es que resulta que nos dice este profesor, bueno chicos, les voy a entregar los resultados de su examen. Y vea ya, sorpresa tan terrible que vimos. Y es que resulta que un salón que estaba antes que nosotros, nos había pasado algunas respuestas. Obviamente, pues es de matemáticas, hay que desarrollar la respuesta. Entonces, estudiamos las preguntas. ¿Cuándo vamos a revisar el examen y vemos que esta pregunta súper difícil la teníamos bien, pero él nos la puso mal? Pues a este baboso se le ocurre levantar la mano y decirle al profe, ¡Profe! Es que nosotros no estamos mal. Y el profe dice, a ver, ven. Y ahí vamos. No nos dimos cuenta que era una pregunta trampa. Era para saber si el profesor había dado cuenta de que hicimos trampa. Porque en el libro decía una cosa, pero en su examen decía otra cosa. Todo semejante. Pero hagan de cuenta que en una respuesta era uno y la otra era menos uno. Y entonces así el profesor se dio cuenta que hicimos trampa. Pero, como nosotros sí pusimos menos uno, pues el profesor no le quedó más que ponérnosla bien. Pero quedé tachado como tramposo en frente de todo el salón. El problema fue cuando cada vez que el profesor decía algo, nos decía. Bueno chicos, esta es la tarea. Espero no la copien. Y nos volteaba a ver. ¡Uh! Así estuvimos todo el año de la prepa. Lo peor de todo es que nos tacharon tan feo que varios profesores decían que nosotros copiábamos. Bueno, yo no. El baboso este. Sí. Momento súper incómodo que me duró por lo menos un año en la prepa. Saludos a todos los de la prepa. Que ya ni les hablo a nadie. Bueno, vamos a leer una anécdota que mandó una personita. Porque sí recibimos anécdotas, pero la verdad es que no fueron demasiadas. No pasa nada. Aún así, los vamos a leer con muchísimo cariño. La primera anécdota que dice así. A ver. Espera un segundo, se me bloqueó el teléfono. Ajá. Ahí está. La anécdota dice así. Mi momento incómodo. De Karen. Karen puso, no puso su apellido, nada más dice Karen. Bien. Dice así. Mi momento trágame tierra fue cuando en un velorio de mi tía me acerqué a mi prima. Otra vez, no lo entendía. A ver. Dice. En un velorio de mi tía me acerqué a mi prima. Ah, ya, ya. Su hija. Ah, ok. Se murió la mamá de la prima, o sea, su tía. Ok. Ahora sí. Ya me cuadra. Cuando me acerqué a ella, la abracé y le dije, felicidades. ¿Cómo? No. Mi prima se cagó de la risa junto conmigo. Ambas nos pusimos súper rojas y nos sacaron a palo del velorio. Mi prima me... Mi prima remató el momento diciéndome igualmente. Ja, 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 ja. Ay, ay, ay. A ver. Cosas que pasan. Pero qué padre de la prima, ¿no? Que lo tomó con la mejor actitud. Qué divertido. A mí una vez me pasó algo así. Algo así me pasó. Déjenles platico un poquito. Porque, uff. Si hemos sufrido de momentos incómodos, ese soy yo. Resulta que una vez, una vez, fui a un velorio de un amigo porque su papá falleció. Sí. Pues ni modo. Cosas que pasan. Entonces fuimos y resulta que su papá, su papá, ¿eh? Pues ya. Estaba muertito. Ahí estaba el cuerpecito. Obviamente no me acerqué porque si no voy a soñar feo. Y me acerco. Y le digo aquí a mi amigo. No, pues que se mejore. Y su mamá me puso cara de hijo de tu puta. Pero bueno. No me dijo nada malo. Pero de verdad yo me puse tan rojo. Y mi amigo llorando, sonriendo. Ahí medio raro. Yo creo que le hackeé el cerebro. Muy, muy feo. Muy feo. Y mi mamá me volteó a ver con cara de hijo de tu puta. Es un accidente. Son accidentes. Son cosas que pasan. Pero a ver. Mi deseo no era malo. O no. Pero pues tampoco no era Jesús. No iba a revivir al tercer día el pobre señor. Pero bueno. Son cosas que pasan. Pero sí. Mira. Mira esa. Mira. Sin querer me recordó esa anécdota. Ay, no, no, no. Pobrecito, pobrecito. Voy a contar otra anécdota personal. Porque tengo varias, ¿eh? Tengo varias. Por ejemplo. Una vez. Para las chicas que tienen aquí en mi cámara. Ellas conocen mi físico. Bueno, no. O sea, el de él. El de él. Resulta que estábamos en la clínica. Y estaba yo atendiendo a una chica con discapacidad visual. O sea, se ciega. Y la estaba yo revisando su perrito porque era un perrito guía. Entonces, así estaba en la consulta. Bien padre. Revisándolo. Ja, ja, ja. El cotorreo. Todavía me acuerdo de su nombre. De la chica. Mariana. Mariana se llama la chica del perrito guía. Y entonces, esta chica me dice. Oye, doctor. Ya, pues ya teníamos una relación de amistad, ¿no? Me dice, doctor. ¿Es posible que pueda tocarle el rostro para saber cómo es usted? Ay, me apení. Pero bueno, pues le acababa de manosear al perro. Era lo justo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dije. Sí, claro. Me quito los lentes. Porque este baboso también tiene lentes. Para la gente que tiene dudas. Entonces me quito los lentes. Me toca la cara. Y me dice la señorita. Que ojo. Ciega. No, pues es que. Sí, sí, sí me cuadra. Y le digo. ¿Qué le cuadra? Y me dice. Es que si tienes voz de gordo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No, se les juro que. Yo me puse tan rojo que yo creo que ella se dio cuenta por cómo hablaba. Me dice. No, pero no sea pene. Lo dije. Buena onda. Y yo. No, pues. Gracias, ¿no? Y yo le dije. Y tú estás ciega. Así le dije. Que todo me acuerdo. Y nada, pues estábamos todos riéndonos ahí. Muy divertido, la verdad. Momentos incómodos. Pero bueno. A ver. No ocasionado por mí. Fue de Mariana. Mariana. Fuerte abrazo. Pero bueno. Cositas que pasan. Vamos a leer otra anécdota que mandó otra personita. Que en este caso se llama Jorge. Bien. Espérenme. Otra vez se bloqueó el. ¿Quieres ya apunerte? Gracias. Muy bien. Dice Jorge así. ¿Qué dice Jorge? Perdí la anécdota. Ay, 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 ay. Nos dice. Mi momento, trágame. Ay, Jorge. Fue cuando en la primera cita con mi actual pares. ¿Qué? No. De entrada escribe bien, Jorge. A ver, otra vez. En mi primera cita con mi actual pareja me hizo cosquillas. En la sala de cine. Ah, cosquillas, eh. Ya saben cuáles cosquillas, ¿no? Ok, ok. Momento 3X. Dice. Estaba yo amargado porque no quería ver esa película. La verdad es que pataleé y grité. Pero mi novio no me dejaba. Lo que pasó es que me aventé un pedo que se escuchó tan fuerte que el señor de enfrente dijo provecho. No. No. Pero oigan, esperen un momento. A pesar del bombardeo, aquí dice la anécdota. Mi actual pareja. Ay. El amor, el amor, el amor. Eso es lo importante de esto, señores. Cuando ustedes se puedan echar un pedo en frente a su pareja, esa es la persona indicada. Apúntele. Apúntele, eh. Fer, Maggie, apúntele. Bueno. Súper bien. Vamos a leer otra anécdota porque tenemos varias y igual nos mandaron muchas cosas que hay que leer. Así que vamos a leer. Nos dice así. Este es anónimo. Mi momento incómodo fue cuando mi novio me dijo que si quería ser su novia. Me puse nerviosa y le contesté que otro día. No, pobrecito. Él se agüitó. Y yo no aguantaba la pena y me reía muchísimo sin parar. Él pensaba que se estaba burlando. Se molestó y hasta me arrebató la mano. Me tuve que hincar y abrazarlo de las piernas para poderle explicar. Lo malo es que cuando me levanté, no me había dado cuenta que había aplastado una fruta con mis rodillas. Y me dio muchísimo asco. ¡Ay! ¡No! ¡Guácala! Bueno, pero una fruta, ¿no? Imagínense que había sido popó o un taco ahí. ¡Guácala! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué le dio risa? Pues yo creo que por la pena, ¿no? ¿Cómo se ponen ustedes, chicas, cuando les da pena algo? ¡Nerviosa! ¿Tú te pones nerviosa, Fer? ¡Sí! ¿Pero qué haces? ¿Te quedas callada? ¿Sí? ¡Le pongo roja! ¿Y tú, Maggie? También, como que no hablo. ¡Ay! Son penosas. No sean pene. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Bueno, pues de hecho yo tengo otra anécdota que pasó así, pero hice que el vendedor tuviera ese momento incómodo. Yo. Resulta que fui yo a Liverpool. Para la gente que no sabe, mi compa es talla monstruosa. Ajá. Es como 6XL, una madre así. Entonces, se estaba probando un pantalón y no le quedaba. Ya era la talla más grande. Hasta el vendedor le dijo, no, pues es que ya no hay más. Y entonces, este desgraciado le dice al vendedor, no, pues yo creo que entonces hay que juntar dos pantalones. Hay que entender que se lo estaba diciendo al sastre, ¿no? No, pues hay que juntar dos pantalones. Y él pues estaba revisando las tallas, viendo esto y así. Y le contestó así bien casual. Pues yo creo que sí. Entonces, nos empezamos a cagar de la risa enfrente de él. Y es cuando reacciona y se queda como... ¡No, no, no, no! O sea, yo no. Y era moreno. ¡Moreno, moreno, moreno, moreno! El muchacho pues se puso rojo, 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 rojo. Y como este es un desgraciado que le gusta hacerle bullying a las personas, pues ya nada más cualquier cosa que decía... ¡Ay, no, es que me iba a comprar una corbata, pero no encontré de mi talla, ¿no? Y ya sabes, y el pobre sastre, todo apenado. Ese fue de los momentos más incómodos de este muchacho. Todavía me acuerdo de él. Pero sí nos arregló el pantalón. Ya nos queda, ¿verdad? Ok, sí, sí nos queda. Sí nos queda todavía. ¡Ay, qué bueno! Bendito sea el señor. Sí, porque... ¿Cuánto pesas? Como 138, mi tite. Ah, la madre. No, 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 vamos a censurar. Lo vamos a censurar porque no quiero que después le hagan bullying al gordo este. A ver, ¿mandaron más anécdotas? Creo que son todas, ¿verdad? A ver, espérense. Ajá, creo que sí. Creo que sí. A ver, la anécdota de Jorge. Ok, aquí tenemos otra anécdota. La anécdota dice así. Mi mamá siempre me decía que era muy travieso de niño. Cuando recién estaba en la primaria, mi mamá me dijo que si podía ayudarla a limpiar la sala. ¿Por qué tendríamos visitas? ¡Ay, qué buena niña! Aunque en la primaria me dio manchada la niña, pero bueno. Digo la mamá. Cuando estaban las visitas que llegaron... No, sigues en la primaria, ¿verdad? Escribes de la verde, pero bueno. A ver, me voy a esforzar. Dice, cuando estaban las visitas que llegaron, mi mamá... Ah, ok. Mi mamá les contó que yo les había ayudado a limpiar. Una de esas señoras le dijo que faltaba limpiar al lado del sillón. En tono de burla. Yo comencé a llorar como si me hubieran golpeado. Me sentí muy inútil. Mi mamá me abrazó y me dijo que no pasaba nada, pero todos estaban riendo de mí. Gracias a esa señora me ocasionó un complejo obsesivo por ser perfeccionista. ¿Qué? No, psicólogo. Es lo que tengo que decir. Psicólogo. Esa señora no creo que haya provocado eso. Yo creo que ya estabas, güey. Algo ahí antes ya había... No me cuadra que una señora ponga a hacer la limpieza de una niña en primaria. Yo creo que de entrada de ahí, ¿eh? Ay, sí. Esa señora me ocasionó un complejo porque me hizo un chiste. No, vamos a revisar tu... Lo mandó anónimo. Vamos a checar tu dato. No te preocupes. Vamos a asesorarte con gente profesional. Porque aquí nos preocupamos por la salud mental. Si no, pregúntale a Magui. Que llega tarde, por cierto. ¡No llegó tarde! ¡Fue aplausos, por favor, Magui! ¡Bravo! Hoy no llegó tarde. Lo curioso es que solo una vez llegó tarde ya le hacemos bullying. Ya ni pedo. Bueno, son cosas que pasan. ¿Quién te manda a trabajar en un programa de comedia? ¿Es? Ah, ¿quién es lo culpable? ¿Tú o yo? Pues tú. Bueno, vamos a ver. Yo creo que vamos a tener que poner pausa porque está nada de calentarse la cámara. Y entonces vamos a seguir con las anécdotas y cositas que mandó el equipo. ¡Ah, no, no, no! ¡Esperen! ¡Hay otro! ¡Hay otro anónimo! ¡Hay otro anónimo! Ok, esperen un momento. Dice así. En una ocasión estaba en casa de un amigo de mi tía y a mí me andaba mucho del baño, pero me daba pena decirles. Así que decidí aguantarme, pero mi tía me pidió que la acompañara a la tienda. Y cuando salimos, yo ya casi me estaba orinando. Acababa de llover. Entonces habían varios charcos. Y los coches cuando pasaban salpicaban un poco de agua, ¿no? Sí, sí, de agua. Dice. Ya estábamos por cruzar para regresar a la casa cuando me oriné. ¡Ay, Dios mío! En la calle. No puede ser posible. ¿Qué eres vagabundo o qué? Ya no pude aguantar más y le dije a mi tía que un carro me había salpicado. Después me metió a bañar. Iba en el kinder. ¡Ay, en el kinder! ¡Ay, en el kinder! A mí me pasó una vez. Dejenles cuento. Me acordé de esta anécdota. Fíjense nada más, me desbloqueó una anécdota. Resulta que estábamos en Huastepec. ¿Conocen Huastepec, chicas? ¿No? Bueno. Huastepec es un baniario que se encuentra en Morelos. Es como para gente pobre. Entonces, estábamos ahí en Huastepec. Acá bien padre. Y de repente, yo ya me había secado. Estaba comiendo fruta, todavía me acuerdo. Y que salgo corriendo y me meto al agua. Así, ¡paz! Pero ya estaba seco. Comiendo fruta. Y toda la familia como, ¿qué chingos está haciéndote, güey? Entonces, cuando me salgo, se acerca mi tía y me dice, ¿qué pasó? Así, de la nada corriste y te aventaste a la alberca. Y yo, chiquito, a ver. No me excuso, pero chiquito. Y le digo, es que me estaba haciendo pipí. Y me dice que me jala de la oreja. Y le dice mi mamá, este pinche chamaco, cabrón, se metió a la alberca. A orinar. Y mi mamá, ¿desneta, cabrón? Pues si todos mis primos empezaron a cagar de la risa. Ah, ya estaba chiquito, ya estaba chiquito Y lo volvería a hacer Ya de adulto Bueno, vamos a parar un poquito las cámaras Para que no se calienten, revisamos Y regresamos con los Los datos que mandó el equipo Vámonos Pues resulta que el domingo Por la noche estaba yo haciendo mi despensa Y maldita sea Me lleva el diablo y todos los ángeles Porque resulta Que el domingo por la noche Había demasiada gente 20 minutos esperando en la fila Una cosa terrible Asquerosa No hombre, desgraciados todos aquellos Que fueron a la misma hora que yo Lo cual, no voy a culpar Al resto de los proclanistadores Que por cierto, paréntesis Que horrible palabra, ¿no les parece? Procrastinación Suena como que estás a favor de alguna religión O que estás a favor de la castración ¿No les parece? A mí sí Es como Oye, ¿y tú eres católico? No Soy procrastinador Suena horrible la palabra Pero está bien Es una acción horrible Que dejes todo para el último momento Señor, usted tiene cara De que deja todo para el último momento ¿Verdad? No, sí Sí, se le ve Se le ve Bueno Pues resulta Que estaba yo ahí Esperando Listo chicos Ya regresamos Después de estar aquí Revisando el tema de las cámaras Como ya saben Son un poco cubiertos Y se calientan Así que bueno Tenemos otra anécdota Y esta anécdota es larga Pero vamos a leerla Porque pues aquí leemos Todo lo que nos manda Y dice así Una vez Fui a tomar unas chelas Con un amigo al centro Específicamente a Madero Ah Con detalles y toda la cosa Me encanta Salimos tan tarde Que en el restaurante Nos dijeron Que ya no había servicio Ni para ir al baño Cabe destacar Que en ese momento Vivía por el metro CEU Ah Lejos Sí, no Madero Sí, no Lejos Nos subimos al metro Hidalgo Para regresar a nuestros hogares Y justo en Hidalgo Comencé a sentir ganas de orinar Le dije a mi amigo Que esperaba llegar rápido A mi casa Porque los tres tarros Que me habían echado Estaban aumentando Mis ganas de orinar Pues sí Es lo que provoca la chela ¿No? Yo no tomo chelas Entonces le voy a creer Luego dice Mi amigo no me No hacía más que reírse Y yo estaba muriendo De la preocupación El metro estaba Abordado de gente En centro médico Cuando empecé a cruzar Las piernas Y ya apretarlas Para no orinarme ¿Por qué hacemos eso? O sea ¿Por qué hacemos eso? Como si algo Fuera a pasar ¿No? Como que la Hay una marra ahí En la vejiga Está lejos ¿No? La vejiga Bueno Luego dice De verdad Estaba experimentando El mayor trabajo mental Que jamás había hecho ¡Ah! Ya en zapata Estaba cayendo en cuenta De que no saldría Victoriosa De aquella experiencia Pues estaba sudando Y sentarme Ya era imposible Por lo que Ir parada Apretando las piernas La gente comenzó A darse en cuenta De lo que sucedía No, sí O sea No porque volvías al cole Ok Dice Concentré mi energía Y dije Shala Ah, no, ¿verdad? Perdón No te puedes mear En el metro Esto no te puede pasar ¡Ay! Una vez te ibas a cagar ¿Verdad? Ahí Y se atoró En Copilco Y vamos a Seú ¡Ay, no! Qué horror Bueno Llegando a Copilco ¡Ah, mira! Todos nos queremos cagar En Copilco Bueno Dice Empecé a trabajar Mentalmente Como si fuera Un astronauta En sus pruebas Antes de viajar A Marte ¡Ay! Sin embargo El primer chorrito El primer chorrito Comenzó a salirse Aferrando A pesar de que Apretaba Con todas mis fuerzas El chorrito Traicionero Le dicen La gota del diablo Le dicen Por fin llegué A Seú Y mi respiración Era tan agitada Que comencé a correr Al salir al balón Como si estuviera En un maratón Estaba muy orgullosa De no haberme Orinado encima Y logré contender Mis esfínteres De uretrales Para la gente Que tiene dudas Ajá Se supone Que mi novio Me recogería En su coche Y supuestamente Ya estaba ahí Por fin Había logrado Llegar victoriosa A la entrada Del metro Hasta que Recibí un mensaje De mi novio Diciendo Llego en cinco minutos ¡No! ¿Y por qué No entraste A los baños Seú Allá Hay baños No Eran los de cinco minutos Llegar Señorita Es urgente Bueno No pude contener más Y al leer el mensaje Mis últimos esfuerzos Cesaron Dejando salir Todo el chorro Todo esto Mientras suena la mente Estoy cansado Jefe ¡Ay no puede ser! No pues ya Bueno Ven el lado positivo Hiciste ese Sphinter muy fuerte ¡Ay no 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 no! ¡Qué horror! Nunca me he hecho Del baño ya adulto De niño sí Era común Pero bueno Niño ¡Ay no! ¡Qué horror! Eso de orinarse En los pantalones Los hacerse del baño Cosas feas Cosas feas Pero ya no nos dijo ¿Qué pasó? No ya no nos dijo Bueno pues Vamos a suponer Que murió Bueno Ahora sí Vamos a terminar Ya el programa Leyendo unas preguntas Que mandó En este caso Nuestro equipo de producción Que son chicas Ajá No sí Manu Te mamaste Tú sabes por qué Bueno Vamos a ver Confiesa algo extraño Que hagas cuando esté solo ¿No les parece ya extraño esto? O sea Cuando estamos solos Lo hacemos nuestros TikTok Una vez una vecina Nos tocó Y se asomó Por la ventana Que está ahí En el baño Y vio a un hombre maduro Con un títere Haciendo una voz Si eso no es extraño Si eso no es extraño No sé que sea extraño Vale Dice la siguiente pregunta ¿Cuál es la peor mentira Que has dicho Para evitar salir con alguien? Ah No pues es que más bien A mí es a quien me plantan O me cancelan Una vez una chica me dijo Que le había dado ¿Cómo se llama? Lo del pie Pie de atleta Que tenía pie de atleta Y por eso no me iba a ver Una vez así me dijeron No pero Yo No A lo máximo les digo Que tengo mucho trabajo Pero no Casi yo no cancelo A mí A nosotros nos plantan Sí Sí a nosotros sí Muy bien Leamos las dos datos Que mandó Fer Que dicen así Solo hay dos países En el mundo Donde no existe La Coca-Cola Ah ¿En serio? Estos dos países Han estado sometidos A embargos comerciales Por Estados Unidos En una larga duración Corea del Norte Desde los 50 Y Cuba Desde el 62 Ah Ándeles por manchaditos Corea del Norte Ha fabricado Su propio refresco De color oscuro La llaman Riojín Cola O Cocoa Sparkling Madre mía Tiene el mismo envase rojo Y la misma letra cursiva Pero ¿Tendrá el mismo sabor? Pregunta Fer Dato curioso Que me sabía Gracias a la cotorrisa Es que resulta Que cuando estaba La Unión Soviética Quería que vendieran Pepsi Y como Pepsi No quería Y la Unión Soviética No tenía dinero Pues me dieron Armamento nuclear Y les dieron Creo que Una ¿Cómo se llama Estos buques Donde van los aviones? Bueno Chiste Que les dieron Mucho armamento A Pepsi Y resulta que Y resulta que en esos tiempos Pepsi Era la décima potencia Del mundo Todo por una deliciosa Pepsi Bueno Siguiente dato curioso Y ya creo que con esto Acabamos Ahí se movió el micrófono A ver si no la cagamos Bueno Dice así El desierto de Sahara Solía ser una selva tropical Como Iztapalapa Podría ser El desierto del Sahara Es conocido por ser El más caluroso del mundo Sin embargo Hace seis mil años Aquí cerquita Aquí cerquita Esta tierra seca Era exuberante Selva tropical Con una espesera Espesera Ya ves como eres Pendejo Espesa Vegetación Y altas precipitaciones Bueno No pierdo la esperanza Con que Iztapalapa Se convierta en un hermoso Ah no Acá fue al revés Ay pobre de Chiapas Bueno Ni modo Chiapanienses Ni yucatecos No van a alcanzar Se va a convertir En desierto de Sahara Bueno gente bonita Pues ya nos vamos Ya nos vamos Porque ya tenemos ganas De ir a dormir ¿Verdad señoras? Maggie tienes cara De que si te quieres Ir a dormir Ah Hazte Hazte Yo lo veo todo Aunque no sirve la cámara Bueno Pues gente Nos estamos viendo Muchísimas gracias Por acompañarnos En este episodio nuevo De ti te ocupas Ojalá nos estemos viendo pronto Y recuerden Lavárselo Porque luego Que tal si alguien Se los huele Más vale Vámonos Bye bye Soy un peluche Escuche Estoy hecho de tela Y no soy estrella Soy un esguince En tu piel Ajá Yo soy aquel Que sabe de rimas Que hago escritas Sin escribir